me pasa prácticamente en todas las visitas presenciales principalmente que es que continuamente estoy bajando el brazo de la persona porque normalmente vamos con la persona dice no no voy tranquila pero va con el brazo así con el puño así llevando la correa aunque la correa esté destensada tú estás teniendo una tensión corporal tú estás teniendo una tensión porque tú no llevas el brazo así estando relajada tú cuando llevas el brazo así hay una tensión en el brazo hay una tensión muscular ahora entonces constantemente estoy bajando los brazos de la gente en plan bajar brazo relaja respira sabes porque nos olvidamos de respirar nos olvidamos de observar el entorno nos olvidamos de relajar nuestro cuerpo insisto uno cree que está relajado pero la persona que está al lado o en el caso de que estés grabando un vídeo que alguien está grabando un vídeo tú también te lo vas a poder ver que realmente no estás relajado no está relajada y esto es una transmisión directa a la reacción del perro al comportamiento del perro todo es reflejo de esto no hay un cúmulo de cosas evidentemente pero qué tal si quitamos un ingrediente de la de esta receta en la que es de la que se compone el paseo que uno de los ingredientes y además uno de los ingredientes principales es la correa porque es el mecanismo es el utensilio es la herramienta es el accesorio en el que nos une al perro ya nosotros por eso la gran mayoría de veces pero la gran mayoría de veces los perros cuando están sueltos tienen una reacción muy diferente y son más perros son más ellos mismos que cuando van atados con la correa